Hola receteros y receteras, hoy os traigo una receta muy fácil de hacer y muy rica. Magra con tomate, pero bueno, yo la voy a hacer a mi estilo, voy a cambiar un poquito algunas cosas. Lo primero que vamos a necesitar es la magra, pimientos y cebolla, voy a usar medio pimiento de cada y una cebolla mediana. Tomate triturado natural, vino blanco, aceite, una pizquita de sal, una pizquita de azúcar, pimienta negra y ajo pulvo y perejil. Estos serían nuestros ingredientes, ya veis, poquitos y muy fácil de hacer estas recetas. Bueno receteros y receteras, vamos allá. Bueno, ya tenemos el aceite caliente, ya he cortado los pimientos y los he lavado bien, la cebolla también. Ahora vamos a proceder a añadir los pimientos. Vamos a sofreírlos bien. Ya he cortado los pimientos, ya los tengo bien fritos, yo le voy a añadir la cebolla. Vamos a dejar que se haga aquí las pimientos. Una vez hecho, la volvemos a cortar. Y ya tenemos los pimientos. Ya la cebolla, la cebolla, la cebolla. La cebolla, la cebolla, la cebolla, la cebolla. Ahora vamos a terminar. Ahora ya he hecho, volvemos de adiembro, el cimiento, y lo hace muy bien. Confríemos un poquito más, ya le hemos hecho un poquito más y ya podemos añadir cerditos. Una vez que ya hemos servido, lo volvemos un poco y lo dejamos para que se vaya evaporando todo el ajo. Vamos a proceder a añadir una cucharadita de sal, la pimienta y el ajo y el perejil. Vamos a proceder a añadir una cucharadita de sal, la pimienta y el perejil. Vamos a proceder a añadir una cucharadita de sal, la pimienta y el perejil. Vamos a proceder a añadir una cucharadita de sal, la pimienta y el perejil. Vamos a proceder a añadir una cucharadita de sal, la pimienta y el perejil. Vamos a proceder a añadir una cucharadita de sal, la pimienta y el perejil. Vamos a proceder a añadir una cucharadita de sal y la pimienta y el perejil. Vamos a proceder a añadir una cucharadita de sal, la pimienta y el perejil. ¡Suscríbete al canal!